Hola amigos y amigas como están? Me da gusto saludarles el día de hoy. Pues miren que les tengo. Vamos a hacer una deliciosa receta. Pan de limón. Les invito a que me acompañen. Y tenemos por acá dos tazas de harina todo uso, seis onzas de mantequilla, una taza de azúcar blanca, media taza de leche, cuatro huevos, una cucharada y media de polvo de hornear, cuarta cucharadita de sal, ralladura de dos limones, dos cucharadas de jugo de limón. Bueno comenzamos cremando la mantequilla. Esta mantequilla la tengo a temperatura ambiente, que no esté fría. Si usted tiene la leche, los huevos y la mantequilla en la refri, pues tiene que sacarla por lo menos una hora antes de empezar a preparar. Bueno, luego, después seguimos agregándolos todos los demás ingredientes. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos toda nuestra preparación ya bien integrada y tenemos aquí este molde ya engrasado. Y el horno recalentado en 350 grados Fahrenheit. ¡Gracias! 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 a sacar ya, ya está un poco frío, pero pues lo vamos a desmoldar pues miren muy fácil de desmoldar, miren qué bonito ha quedado el color perfecto como yo quería que quedara, aquí se los muestro, miren aquí hasta me está fallando la luz ya es noche, son las 7 de la noche y fíjense que tengo una luz aquí arriba y parece que no me está ayudando, ahorita apague la luz bueno y si, miren hoy si lo pueden ver mejor, miren qué bonito está bueno este pancito no lo vamos a dejar así, bueno si usted gusta puede dejarlo así pero yo le voy a hacer un baño de azúcar glas tenemos por acá una taza de azúcar en polvo o azúcar glasa y tenemos un poquito de jugo de limón a este jugo de limón le agregué un poquito de agua y le vamos poniendo poquito a poco y la vamos deshaciendo muy bien ok, miren está un poquito aguadita, vamos a agregarle otras 2 cucharadas de azúcar bueno, así está bien, miren así está mejor y ya está bien, miren, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ya le hemos puesto el glaseado de azúcar y le vamos a poner por acá, miren, unas cascaritas de limón para que adorne. Ok, este es limón rallado, cáscara de limón rallado. Y luego pues le vamos a dejar que se endure y luego lo partimos. Música Pues miren amigas y amigos, miren cómo nos ha quedado este pan de limón. Miren, bien suave, bien rico, un olor agradable a limón. Bueno, espero la hagan. Fue para mí un gusto compartirles esta receta, espero les guste. Gracias por suscribirse a este canal. Que Dios me los bendiga a todos y los vemos en el próximo video. Adiós. Música 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 Música